hola mis amigos muy buenas noches buenas noches buenos días buenas tardes dependiendo a la hora que usted ve este vídeo mi nombre es alejandrina pérez y hoy hoy especialmente quiero compartir con todos ustedes a experiencias mías probando nuestros productos de atomy de verdad es una experiencia única hoy les traigo información del cuidado del cabello si usted tiene problemas de caída de pelo caspa resequedad en el cuero cabelludo y está ya frustrada porque no sabe qué hacer cómo parar esa caída de pelo a veces llegó un momento que en lo personal yo ya no quería lavarme el cabello porque de verdad me daba me daba cosas verme me hacía así y era era el pelo en las manos de verdad de verdad hoy voy a hablarles de mi experiencia como atomy ha transformado mi vida pero no sólo eso sino que también me ha dado seguridad salud y sobre todo no sólo a mí a mi familia a mis hijos y cada vez que recomendamos los productos hay un testimonio nuevo y eso a mí me me satisface eso a mí me me gusta eso a mí me hace sentir bien porque porque definitivamente los productos son una bendición sobre todo señores 100% naturales bueno eso usted ya lo sabe verdad lo que yo te quiero es a recomendarte porque si eres una persona que está empezando a tome y quizás no tienes como la experiencia y es más ni lo has usado y lo recomiendas quizás el equivocado a las personas y después te dicen que los productos no funcionan pero no es que no funciona sino que quizás tú no lo recomendaste es lo adecuado bueno lo que te voy a hablar es mi experiencia pero saca tu conclusión lo primerito lo primerito que yo me lo yo me provee que yo empecé a usar son los herbal shampoo estos herbal shampoo que también viene su acondicionador esto a mí me enamoraron de verdad de verdad la primera vez que yo consumí esto a mí me enamoraron porque empecé a sentir empecé a sentir esa suavidad en el pelo mi pelo siempre he dicho que el pelo mío es como muy reseco o esponjoso como tú me entiendes verdad entonces yo siempre decía que que cuando probé este shampoo de verdad yo sentía el pelo súper suave o un olor tan rico tan agradable que yo dije no yo 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 me quedo con estos esto es mío y yo no me cambio no quiero probar lo demás porque esto es mío pero yo tenía como problemas de caspa entonces vi que usando el herbal shampoo yo usando el herbal shampoo hizo como que me produciera más caspa entonces yo dije bueno entonces definitivamente yo voy a usar el que es especialmente para caspa pero cuando yo empecé a usar el herbal el herbal shampoo también junto a ello yo empecé a usar este tónico este tónico este tónico es maravilloso si tú tienes caída de cabello tienes la caída de cabello o tienes una una caspa ya sea la ceborrea ya sea hasta algún honguito que tengas en el cabello tú puedes aplicarlo yo no sé si usted se da cuenta pero mí me está saliendo tanto pelo de verdad tanto pelo que me está saliendo no yo me quedo impresionada este de lo que está haciendo en mi cabello vea si tú tienes algún honguito alguna caspa yo me lo aplico todos los días en todo el cabello aquí yo te estoy haciendo la demostración nada más yo me lo aplico y me doy masajitos de dos a tres minutos yo le digo a mi cliente cada vez que venga alguien a atomi yo siempre antes de recomendarle yo le pregunto si tiene algún problema con su cabello de pronto tiene caspa yo no le puedo recomendar el herbal shampoo si tiene caspa en lo personal entonces si la persona tiene caída de pelo yo le recomiendo este juego sería yo le recomiendo así así si tiene caída de cabello quien no tiene caspa o sea está saludable su cuero cabelludo pero tiene caída de pelo recomendaría eso y sobre todo no puede faltar mi aceitito sí o sí yo digo para tú tener el tratamiento completo y disfrutar lo que nos ofrece atomi tienes que usar nuestro aceitito a mí me encanta esto es mío esto es mío a mí me encanta yo puedo aplicarme el aceite cuantas veces quieran en el cabello porque lo hago así porque a la hora de que tú lo frotas así es como que si se activan los ingredientes mira este aceitito lo que me encantó y lo que yo pude tener la experiencia es que es bien diferente a los aceites a los otros aceites que yo había usado los otros aceites primeramente te dejaba como el cabello muy aceitoso pero como sticky pegajoso y esto a mí me encanta porque de verdad me encanta porque te da ese brillo si tú eres esa persona que te planchas con frecuencia el pelo te pasas la plancha se te empiezan a marchitar las puntas a quebrarte lo entonces esto te va a proteger en esta botellita tiene a 77 aceites diferentes entre ellos tiene lo que es el aceite de argán el aceite de aguacate el aceite camelia y otros de verdad este aceitito es poderoso esto tú lo puedes usar para todo tipo de cabello no te va a producir caspa y te va a cuidar de los radicales libres del aire y todo que eso a veces se nos marchita el pelo hoy y también quiero presentarles el shampoo que que me encanta me encanta me encanta el el scalp care el scalp care esto es especialmente para esto es especialmente para la caspa cuando yo empecé a usar esto la primera vez que lo empecé a usar empecé a sentir como empecé a sentir wow la primera vez que me lavé el cabello empecé a sentir como esa frescura escura porque porque esto está hecho a base de menta está hecho a base también de árnica también contiene la biotina esto la biotina si tú lo has escuchado antes te va a ayudar para fortalecer y crecer el cabello esto lo he estado consumiendo y he visto como mi cabello se ha estado viniendo más abundante se me ha estado fortaleciendo entonces yo veo que definitivamente me ha encantado me ha encantado el que es para para la caspa lo lo he empezado a usar lo he usado por mucho tiempo y eso es la experiencia que te puedo decir que que si es la persona tiene el pelo muy reseco pudiera ser que que quizás podría irse por el otro pero a mí me encanta esto porque me empezó como a brotar alguna algunas caspitas y esto y mi y mi tónico no puede faltar en mi casa el tónico y este shampoo si tú conoces a alguien que tiene caspa por favor no cometas el error de solo recomendar el shampoo y el acondicionador recomiendale los tres los tres si es una mujer si es una mujer pues recomiéndale el shampoo el acondicionador y su tónico sobre todo su aceitito pero si es un caballero y tiene caspa tiene caspa recomiéndale el scalp care y su tónico si es un caballero como lo voy a aplicar ya te enseñé que lo que aplique el tónico de dos a tres veces al día muchas personas me dicen alejandrina de dos a tres veces al día pero ellos no se lavan el pelo esas veces yo sé que no en las mujeres no en el hombre sí pero por la mañana si no te lo hayas lavado el cabello aplícalo y dele masajitos si trabajas hazlo otra vez por la tarde aplícalo en el cuero cabelludo y date masajitos de dos a tres veces y te aseguro te aseguro que vas a empezar a ver como se te va a ir esa caspa que es tan desagradable hoy también quiero presentarles el absoluta el absolut señores cuando yo probé el absolut wow me quedé súper súper fascinada súper y digo yo wow o sea nuestros productos de atomy como que si todo tiene todo viene o sea todo ese todo cada producto te enamoras hace que te enamores y te quieres quedar con ello y cada cada uno sientes que que este es que no puedes decir cuál es lo con cuál te quieres quedar o sea todos son maravillosos el absoluto te viene así te viene en una caja así y te viene así aquí te trae el shampoo cuando yo usé esto a mis hijos le encantaron a mis hijos esto es como cuando tú vas al salón a arreglarte el cabello no sé se siente rico se siente fresco es más hasta huele diferente es así cuando tú usas por primera vez el absoluto te quedas enamorada o sea te sientes esto es especialmente que usted señora tiene mucha resequedad en el cabello usa tintes y tiene ese pelo maltratado las las puntas dañadas o sea su pelo está que ni usted misma lo soporta entonces esto es especialmente que te va a dar la ultra ultra humectación a tu cabello esto es de verdad y tiene un olor riquísimo estaba leyendo los ingredientes y entre ellos yo vi que que decía que los ingredientes tenía lo que tiene el emojime imagínese que contiene el emojime que contenía la la angélica gigas que contenía la sinidium oficionales o algo así que viene del emojime también que estaba leyendo que contenía este el ginseng o sea este shampoo viene muchos ingredientes que algunos ingredientes que está en el emojime ahora tú tomando emojime y tú consumiendo este shampoo no hay o sea no hay cualquier problema de caspa de resequedad que se pueda resistir a a a estos productos maravillosos que de verdad yo sé que te van a encantar yo sé que te van a encantar si tú no lo has aprobado y si tú lo has probado yo sé tú sabes tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo pero lo que yo les quiero explicar es cómo tú puedes tener idea y eso es lo que me ha resultado a mí por lo menos yo le pregunto a mi cliente qué problema de cabello de del cuero cabelludo pudiera tener qué problemas pudiera tener en su cabello a base de eso yo lo recomiendo pero yo a todo el mundo si no tiene problema de caspa si no tiene problema de caspa lo pueden usar porque en lo regular en lo personal yo me encantó el absolute pero siento que me quedo con el scalp con el scalp eso es para mí y esto es especialmente como le he dicho si tú tienes muy maltratada las puntas de tu cabello puedes usar este tratamiento esto es una mascarilla lo usas una vez en una vez por semana o dos veces por semana te lavas tu cabello con nuestro shampoo de absolute después de eso te lo dejas te lo dejas la mascarilla de media hora 50 minutos te lo pones por lo regular yo me lo pongo todo lo que es en las puntas después te puedes poner una bolsa plástica o algo que pudiera cubrirte la cabeza para que con el calor de tu cabeza pudiera hacer que trabaje el tratamiento déjalo de media hora enjuague con abundante agua y al finalizar le puedes poner tu acondicionador eso es lo que yo hago lo pones el acondicionador señora solo en las puntas solo en las puntas yo no me lo pongo por acá yo me lo pongo solo en las puntas y yo sé que te va a encantar te va a encantar así que mis amigos con todo mi corazón quiero compartir esto espero que esto te pueda servir y si te sirve déjame like y puedes compartir porque sé que siempre estamos buscando información información valiosa que pueda ayudarnos para llevar nuestro negocio al siguiente nivel bendiciones les mando saludos a cualquier parte así que los veo en el siguiente vídeo